Cuando no estás Cuando no estás Y te voy rebuscando Intentando atrapar tu silueta Voy hacia ti No habrá nada que me haga frenar Quiero entrar, quiero estar En tu corazón pa' quitar Y te voy rebuscando Intentando atrapar tu silueta Voy hacia ti No habrá nada que me haga frenar Quiero entrar, quiero estar En tu corazón pa' quitar Quiero ser tu ambición Ser tu diosa y tu razón Quiero ser tu obsesión Ser tu estrella, tu luna y tu sol No habrá nada que me lleve atrás Seguiré cruzando y tú serás mi destino azul Y nada más me hará perder Ser tu amor Voy hacia ti No habrá nada que me haga frenar Quiero entrar, quiero estar En tu corazón pa' quitar En tu corazón pa' quitar Ser tu ambición Ser tu diosa y tu razón Quiero ser tu obsesión Son tu estrella, tu luna y tu sol No habrá nada que me haga frenar No habrá nada que me haga frenar Sip No habrá nada que me haga frenar No habrá nada que me haga frenar